Aijados Miranda Récord, Callequeros, ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, mi amor? Tu barrio flota de la primera, Chacu Negro, Guerrero, Flavo Furcio Gorse, Todas las flotas de la primera, Chacu Negro, Boca, Flavio, Matute, Poder, Boca, No tengo una manda, no la pude hacer, traigo a mi flota, la puede reconocer, Nuevos Horizontes, Locos 13, Dola Timón, Nene Caballo, Torro, ¿Dónde estarás? Estamos apenas iniciando, llegaron Plukis, Cholos, El Dorm, Todas las 116 vagos, Vasca, Borro, Nenuco, Poli, Pompeyes y Pollo, César, Muchos nos quieren, muchos nos odian, Carnalitos 26, haremos historia, Borro, Pelón, Joker, Lágrimas, Necio, Rebeldes, Mirana Récord, Daniel Récord, Díganle Juan de Lupe, tú que estás a las alturas, protege a la TPA, Apoya todas las locuras, Pantoche, Chiqui, Gato, Los hijos del topo de Huixinco, TPA, Ya venimos, ya llegamos, SKF, la mejor flota, Mandeca, Pollo, Marimba, Gacha, Llegó la Gacha 67, Loco, Lea Madre, Muchos voces, Mandeca, Roger, Cometín, Todas las 26, El Morro, El Joker, El Pai, Canalitos 26, SKF San Pablo, Vuela que vuela, flota que flota, saluda a la banda Locos 13, Nuevos Horizontes, En el cielo cae un granizo, en San Bernardo se deshizo, Los de mis hermosas, los más malditos, Llegaron los callejeros, El Lalo, Galleta, Paca, Goofy, Pablo, Organización Flexiomanía, Dolin Flexius, La Magdalena, Todos los reyes del éxito, Nueva York, Locas, tres puntos, Crucito, Boppis, Andy, Cachorro, Boppillo, Terry, Chicano, Razas Locas, Entreídas y Piratas, El Barrio Canalito 26, Rana Vida Loca, Melón Cebolla, Gaguamo Coronas, Toda la Gran Bambina Mexiquiana, Razas Locas, TPA Pantocheso, Gato Poncho, Chiquis, TPA Lapisa, Licenciado, Los higos en el topo, Callejeros, César Juárez, Lalo, Chiquillo, Vaca, Pufi, Galleta, Pablo, Rizzi Uriel, Toda la flota, de la primera, Negro, Chaca Curcio, Chino, Pato Guerrero, Carrizo, Báilenlo, Platón Gamma Milia, Llegó el CEPI 1 y 2, Chemo, Bongi, César Juárez, Saludos al magnético, de los suñitos, Sonido Kine, Praí, Joel, Publicidad Gato, Cheta, Ya venimos, ya llegamos, Canales de Gise, Pelón, Caguamo, Borro, Estamos, Saludos para el Universal Latino, Pequeño del Sabor, Hermano Vaquero, Chinguera, No tengo una manda, no la pude ser, Traigo a mi flota, La Desa a Conocer, Locos 13, Dola, Timón, Caballo Toro, Todo el Barrio de Zambra, Cuchillo, Chueco, Irving, Chivo, Quintia, Viru, Quigui, Ándalo, Pelón, Chos Gordos, Toda la Zambra, Callequeros, Gran Familia Mexicana, Iris, Cori, Cambali, Paca, El Bigote de Panoche, El Bigote de Panoche, ¡Aírenlo! Todas las Zambra en noche, Pedrol, Madre Mía, Intermadres, Canalito 26, Que Nada Me Falle, Caguamo, Borro, Yocas, Pelón, Lágrimas, Cebolla, El Maíz, Guerrero, Duqui, Conego, Máser, Pobuda, Necio, Tigue, Esclava, Escárnalo, Vitufo, Sandro, Manda, Canalito 26, Profandasma, Cuando me muera, que me entiebre, me inflota, fumando potas, Gran 67, Mi vida loca, Superman, Chuchón, La Galaxia, La Telera Callejera, Loco, Muy loco, Fandemason, Canalito 26, Caguamo, Pelón, Joke, Lágrima, Crucito, Espectáculo, Callequeros, Somos, Fuimos y Seremos, SKM, Manteca, Marimba, Gansamez, Pollo, Loca, Vamos a pedirles a ustedes mismos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te voy a mandar tu saludo, carnal.